Se escucha la voz de Playbol, y el equipo de Béisbol con Todo salta al terreno de juego para asumir un nuevo reto. Indagamos lo más sobresaliente del mundo del béisbol con las mejores estrategias de juego. El periodista Winston Azuaje te acompaña en Béisbol con Todo. A continuación por Radio Popular 1130 AM. Cordial saludo amigas y amigos, reciban muy buenas tardes, y sean bienvenidos a Béisbol con Todo. Estamos a través de la señal de Radio Popular 1130 AM, y también en la plataforma de nuestro canal de YouTube, en la cual estamos presentando esta emisión de Béisbol con Todo, correspondiente a hoy miércoles 25 de abril de 2018. Damos gracias a Dios porque nos permite reencontrarnos en esta emisión de Béisbol con Todo. Desde ya vamos a colocar la vía de comunicación, pueden hacerlo en la mensajería de texto, pero tenemos algunos inconvenientes allí con la mensajería de texto, así que estamos tratando en la medida de las posibilidades de solucionar nuestro problema con nuestro equipo de móvil mensaje, pero mientras tanto les indicamos que pueden hacerlo en las redes sociales, en Twitter e Instagram nos consiguen como arrobaBéisbolConTodo, mi Twitter personal arrobaWistonDeporte, todos juntos somos arrobaPopular1130. También colocamos nuestro correo electrónico que es BaseballConTodoRadio, arrobaGmail.com, por allí ustedes pueden enviar sus comentarios, sugerencias hacia nuestro espacio. Este programa que en la cual tenemos para todos ustedes la producción y coordinación que les habla Wiston Azuaje, en el control de estudio me acompaña Celso Carrasco, todos estamos bajo la dirección general del profesor Rodolfo Gutiérrez Malú. Desde ya vamos a entrar en detalle con nuestros venezolanos en el béisbol de las Grandes Ligas, como siempre esta primera parte vamos a hacer un reporte de lo más destacado de nuestros criollos, en lo que fue la jornada de ayer, una jornada en la cual hubo dos suspensiones de partidos debido al mal tiempo, uno fue el de los Piratas de Pittsburgh y los Tigres de Detroit, suspendido por problemas climáticos, y el otro fue el de los Ray de Tampa Bay y los Orioles de Baltimore, también fue suspendido. Así que dos encuentros suspendidos en la jornada de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, vamos a destacar de los venezolanos a el que ha sido noticia durante la semana. Se trata del jovencito Gleyber Torres, quien ayer remolcó nuevamente una rayita en el triunfo de los Yankees de Nueva York. Ayer el conjunto neoyorquino gana por segunda ocasión en la serie ante los mellizos de Minnesota. En esta oportunidad, ocho carreras por tres. Allí el venezolano Gleyber Torres trajo una a la registradora su primera carrera de su naciente campaña con el conjunto de los Yankees. Ha tenido una expectativa enorme Gleyber Torres. Y más adelante, por cierto, vamos a colocar algunas declaraciones que emitió ayer Gleyber Torres en su tercera rueda de prensa que ofrece ya este novato que ha sido la sensación en el equipo de los Yankees de Nueva York por su estatus que tiene en este instante de prospecto número uno. Y bueno, Gleyber Torres ayer hizo un aporte de un par de imparables y produjo su primera carrera con el equipo de los Yankees. Gil vano su cuarta victoria de manera consecutiva, algo que no había conseguido bajo las órdenes de su nuevo mánager Aaron Boone quien se estrena con el conjunto de los Yankees de Nueva York. Nueva York endigió entonces al conjunto de los mellizos su quinto tropiezo de manera consecutiva. La peor racha del equipo de Minnesota en esta naciente campaña. El pitcher ganador fue Sabatia, quien permitió solamente una carrera sucia, par de indiscutible en seis innings de labor mientras que el puertorriqueño José Berríos llegó al compromiso con 14 innings de manera corrida sin admitir anotación y terminó aceptando cinco, además de dos imparables en poco más de cuatro episodios durante las cuales regaló un par de boletos para dejar su efectividad en 1.63 a 2.84. Así que ayer no las tuvo consigo el puertorriqueño José Berríos, quien fue el derrotado, deja el récord nivelado en 2 y 2. En otra actuación de venezolanos en ese encuentro de ayer, Eduardo Escobar por el conjunto de los mellizos de 3-3 con una anotada y una producida. El y Adrianza de 4-0, fueron los criollos que vieron acción mientras que Gleyber Torres se fue de 4-2 con su primera carrera remolcada. Así que importante lo que fue la labor ayer del jovencito Gleyber Torres en el equipo de los Yankees de Nueva York. Uno que regresó nuevamente al béisbol de las Grandes Ligas en su debut este año porque no lo había hecho. Se trata del careta venezolano Salvador Pérez, quien ayer debutó en su estreno en las Grandes Ligas y lo hizo por la puerta grande conectando su primer cuadrangular en el segundo turno. Pérez tuvo una víctima al derecho de los adversarios Milwaukee, Zach Davis, y pudo conectar un lanzamiento quebrado y la llevó hacia su banda para llevarla hacia las gradas y así de esta manera el venezolano hace su estreno en el béisbol de las Grandes Ligas. Importante entonces lo que fue nuevamente la adquisición del equipo de los Reales de Kansas City y activar al venezolano Salvador Pérez. Hay que destacar que el compromiso finalmente de Kansas perdió 5 carreras por 2 ante el conjunto de los cerveceros de Milwaukee. El venezolano Salvador Pérez se fue de 4 a 1 con una anotada, una remolcada, un ponche para dejar su promedio en 250. Otro venezolano que vio opción fue el Cides Escobar en el campo corto. No tuvo suerte con el madero de dos nada, aunque remolcó una para dejar su promedio en 194. Por su parte en el equipo de Milwaukee, Jesús Aguilar estuvo jugando en la primera base, no tuvo turno legal al bate. Su promedio quedó en 429. Reapareció Manuel Piña, otro que también estuvo en la lista de incapacitados. Estuvo en la receptoría de 4 a nada con un ponche. Su promedio en 194. Así que la victoria ayer del equipo de los cerveceros de Milwaukee, 5 carreras por 2 sobre los Reales de Kansas City. En la reaparición entonces de Salvador Pérez, quien fue nuevamente reactivado en el equipo de los Reales de Kansas City. Otro venezolano que tuvo actuación destacada ayer fue Wilson Contreras, quien conectó su primer cuadrangular también ante los indios de Cleveland. Kelly Sauer conectó dos de los cuatro cuadrangulares solitarios del equipo de los cachorros de Chicago, quienes terminaron venciendo 10 carreras por 3 al equipo de los indios de Cleveland en el primer choque entre ambos equipos en la Serie Mundial de 2016. Recuerden ustedes que en el 2016 la protagonizaron estos dos equipos, tanto Chicago como Cleveland. Bueno, el clásico de otoño, los cachorros ganaron el séptimo juego ante Cleveland para obtener así su primer campeonato desde que no lo hacían en 1908. Así que ayer el equipo entonces logró vencer al conjunto de los indios de Cleveland gracias también al aporte del venezolano Wilson Contreras, quien se voló la barda en el tercer capítulo ante Ian Hunt, quien pues de esta manera entonces logró empujar esta carrerita que a la postre bueno significó lo importante para el conjunto de los cachorros de Chicago, quienes entonces vencieron al conjunto de los indios de Cleveland en esa victoria de ayer. Vamos a chequear otros resultados de esa jornada de ayer. El equipo de los rojos de Cincinnati, que volvieron nuevamente a ganar luego de su inicio desastroso en estas primeras de cambio. Bueno, vencieron nueve carreras por siete al equipo de los bravos de Atlanta. Allí José Peraza en el campo corto de 6-3 con una anotada. Su promedio quedó en 265. Recuerden ustedes que el equipo de los rojos de Cincinnati no cuenta en este instante con Eugenio Suárez, que está en la lista de incapacitados. Por su parte, en el equipo de los bravos de Atlanta había opción en derinciarte de 6-2 con par de remolcadas. Su promedio quedó en 258. Por cierto, que el equipo de Atlanta, y hablando ya del conjunto de los bravos, dio un informe ayer donde Ronald Acuño se había subido finalmente por el equipo de los bravos, y ya lo apuntábamos, el debut de lo que fue Gleyber Torres el pasado fin de semana. Y otro venezolano que sin duda alguna se espera su debut es este, Ronald Acuña Jr. Los bravos pretenden entonces subir desde AAA en el Guinness, donde se encuentra el cotizado prospecto venezolano Ronald Acuña, quien fue informado por una fuente de la organización de los bravos de Atlanta la posibilidad nuevamente de ver entonces en acción a Ronald Acuña con el equipo grande de los bravos de Atlanta, a Ronald Acuña quien durante los campos de entrenamiento estuvo arriba con la organización de Atlanta. El guardabosque se integraría al club de Atlanta el día miércoles cuando se esté midiendo nuevamente a Cincinnati, o sea hoy, y Acuña es el prospecto número 2 en todas las grandes ligas, por eso también tiene gran revuelo que el equipo de Atlanta suba al prospecto Ronald Acuña. En la acción de la Liga de la Toronja, Acuña sobresalió, tiene por cierto una línea ofensiva de 432, 519, 727, con 4 cuadrangulares y 11 carreras remolcadas, pero su anticipo a las grandes ligas se tardó debido precisamente a problemas en el plato que estaba teniendo, de hecho estuvo sumergido en un gran eslón y por eso Atlanta prefirió que tuviera algunos días más en ligas menores antes de ser llamado al béisbol de las grandes ligas. Sin embargo, Acuña ha tenido un repunte en las últimas semanas, ha estado batiendo de 25-8 con tres bases robadas desde el pasado día viernes y esto lo ha tomado en cuenta el equipo de los bravos de Atlanta, quien entonces le daría la oportunidad al venezolano para estar en acción a partir de hoy con el equipo grande. Así que hoy Ronald Acuña debe estar entonces en el line-up del equipo de los bravos de Atlanta para su posibilidad de ser subido y de ser llamado para debutar en el mejor béisbol del mundo. Nosotros vamos a hacer la pausa a esta hora en Béisbol con Todos, vamos a escuchar la sección Héroes del Béisbol y ya estaremos de regreso con más de la presente emisión. Béisbol con Todo Presenta Héroes del Béisbol La mejor página escrita por ellos El indio Jesús Umarcano Trillo nació el 25 de diciembre de 1950 en Caipito, Estado Monagas. Fue uno de los primeros embajadores venezolanos que participó en las grandes ligas, destacando mayormente en su paso por los Phillies de Filadelfia con los que participó en la Serie Mundial de 1980 luego de obtener la distinción de más valioso en los play-offs contra los Astros. En el quinto partido de esa Serie Mundial realizó un relevo ajón sacando un out al corredor y cambiando la cara de la serie permitiendo a su equipo volver a su casa arriba con ventaja de 3x2 y coronarse campeones por primera vez en la historia de la franquicia. Su debut en las grandes ligas fue el 28 de junio de 1973 con los Atléticos de Oakland entre la temporada de 1973-1974. También formó parte de los Cachorros de Chicago en la temporada 1975-1978. Phillies de Filadelfia en 1979-1982 Indios de Cleveland en 1983 Expo de Montreal en 1983 Gigantes de San Francisco en 1984-85 y Los Rojos de Cincinnati en 1989. Sus cualidades como camarero lo llevaron a obtener el récord de más partidos sin cometer errores con 89 en 1982 superado por el segunda base de los Cachorros Rye Sander en 1990 En esa misma campaña la marca de más lances consecutivos sin error para un segunda base con 479 Jesús Marcano Trillo durante su carrera en las grandes ligas participó en cuatro clásicos de julio tres con la Liga Nacional en 1977 1981 y 1982 y uno en la Liga Americana en 1983 Obtuvo tres veces la distinción de mejor jugador de segunda base en la Liga Nacional en las afras de 1979 1981 y 1982 En Venezuela se inició en 1968 como receptor de los Leones del Caracas para luego pasar a resguardar la segunda almohadilla jugó 19 temporadas en el béisbol criollo 11 de ellas con el Caracas y el resto con las Águilas del Zulia luego de su cambio que lo involucró con Jesús Alfaro Jesús es una persona muy profesional como dije anteriormente un buen ejemplo pueden ver su récord pueden verlo cuando jugó y su experiencia como técnico con los distintos equipos que ha trabajado de la grande liga pues así lo refiere Se le daba al bólicuario de segunda y la agarraba y paraba y así siempre la segunda base coge la bola y sigue cinco o seis pasos para allá y ahí tiraba a la base Marcano Trillo es una persona con demasiada experiencia y nosotros peloteros jóvenes tratamos de aprovechar esa oportunidad de poder aprender de alguien como él todos los días Jesús Marcano Trillo dejó números en la temporada regular en la liga venezolana de béisbol profesional con promedio de bateo de doscientos setenta y siete con setecientos treinta y cuatro indiscutibles conectados veintinueve cuadrangulares y trescientos veinticuatro carreras remolcadas fue exaltado al salón de la fama del béisbol venezolano en el año dos mil siete por estas y muchas razones más Jesús Marcano Trillo es un héroe del béisbol así cerramos esta página por hoy héroes del béisbol armamos un selecto grupo de lanzadores y bateadores para traerles la más completa información comentarios y entrevistas esto es béisbol con todo por Radio Popular once treinta AM regresamos para seguirle llevando a todos ustedes la emisión del día de hoy de Béisbol con Todo correspondiente a hoy miércoles veinticinco de abril de dos mil dieciocho Celso Carrasco está en el control de estudio les habla Winston Azuaje estamos a través de Radio Popular y también nos estamos escuchando recordándoles que desde el día lunes estamos colgando nuestros programas en el canal de YouTube en la plataforma del canal de YouTube ustedes también pueden disfrutar de nuestra emisión de Béisbol con Todo de lunes a viernes a través del canal de YouTube y también quienes nos siguen por Radio Popular once treinta AM les recuerdo que solamente estamos recibiendo su comentario y sugerencia en las redes sociales en Twitter e Instagram nos consiguen como arroa béisbol con todo mi Twitter personal arroa Winston Deporte todos juntos somos arroa popular once treinta también colocamos el correo electrónico que es béisbol con todo radio arroa gmail.com hoy jornada completa en el béisbol de las grandes ligas estarán tres venezolanos subiendo el morrito el primero será Félix Hernández el rey cuando a las dos y diez su equipo los marineros de Seattle estén visitando los Medias Blancas de Chicago Hernández que tiene registro de dos victorias dos derrotas viene de una buena salida sus últimas presentaciones han sido salidas de calidad y hoy el venezolano tendrá la oportunidad de retar a los Medias Blancas de Chicago tal como dijimos tiene registro nivelado dos y dos con una efectividad bastante interesante cinco punto seis bastante un poquito elevada pero como dijimos ha tenido sus últimas dos salidas de calidad presenta un width de uno punto veinticuatro así que Félix Hernández hoy el morrito ante los Medias Blancas de Chicago a las dos y diez de la tarde el otro venezolano que estará subiendo a la loma Eduardo Rodríguez con el equipo de los Medias Rojas de Boston cuando estén enfrentando a los Azulejos de Toronto a las siete y siete de la noche Eduardo Rodríguez tiene un registro positivo en sus dos primeras salidas que ha tenido ha ganado tiene dos victorias cero derrote y efectividad de tres punto cuarenta y cinco un width de uno punto veintiocho entonces Eduardo Rodríguez que tal ha tenido como dijimos sus dos últimas salidas de calidad estará retando hoy al conjunto de los Azulejos de Toronto a las siete y siete de la noche y el otro venezolano es Josh Lee Chassin a las ocho y quince de la noche cuando los servidores de Milwaukee estarán visitando al equipo de los reales de Kansas City Josh Lee Chassin tiene registro de una victoria y una derrota efectividad de cuatro puntos dieciocho su última salida no estuvo muy convincente de hecho fue derrotado y tiene un width de uno punto setenta y tres ha estado con algunos altibajos el venezolano Josh Lee Chassin en esa rotación que se está estrenando con este equipo de los cerveceros de Milwaukee así que esos son los tres venezolanos que estarán viendo acción hoy en el béisbol de las grandes ligas una jornada que estará comenzando a las doce del mediodía en una doble cartelera entre los Tigres de Detroit y los Piratas de Pittsburgh ya que ayer no pudieron jugar debido al problema climático así que hoy tendrán doble cartelera a las cuatro y cinco los Tigres nuevamente estarán midiéndose a los Piratas recordándole entonces esa doble cartelera que van a sostener a las dos y diez estarán los Angelinos ante los Astros a esa misma hora estarán enfrentándose los Marineros ante los Medias Blancas con Félix Hernández a las tres y diez los Padres de San Diego ante los Rockies de Colorado a las tres y cuarenta y cinco los Nacional de Washington ante los Gigantes de San Francisco a las seis y treinta y cinco de la tarde los Mellizos de Minnesota siguen la serie ante los Yankees de Nueva York a las seis y cuarenta los Brau de Atlanta ante los Roe de Cincinnati con la posibilidad de ver hoy al venezolano Ronald Acuña Jr. debutar en el Béisbol de las Grandes Ligas a las siete y cinco los D-Bucks de Arizona ante los Philly de Philadelphia a esa misma hora chocan los Ray de Tampa Bay ante los Orioles de Baltimore a las siete y siete los Roe los Medias Roas de Boston ante los Azulejos de Toronto a las siete y diez los Cachorros de Chicago ante los Indios de Cleveland a las siete y treinta y cinco Marlin de Miami ante los Doyers de Los Ángeles y ya más tarde ocho y cinco de la noche Atlético de Oakland Ranger de Texas ocho y quince los cerveceros ante los Reales de Kansas City y cierra la jornada los Mechs ante los Cardenal de San Luis esa es la jornada en el Béisbol de las Grandes Ligas en lo que respecta al día de hoy miércoles veinticinco de abril de dos mil diecio Hola soy Jesús Montero de Cardenal de Lara lo invito a escuchar a Béisbol con Todo Béisbol con Todo está sobre el diamante para seguir con información y comentarios por Radio Popular once treinta AM ustedes están en sintonía de Béisbol con Todo estamos a través de la señal de Radio Popular once treinta AM y también estamos en la plataforma de nuestro canal de YouTube allí ustedes también pueden escuchar las emisiones durante la semana de lunes a viernes esta emisión de Béisbol con Todo vamos en esta parte del programa a presentar una rueda de prensa que sostuvo por cierto el jovencito Gleyber Torres ya lo apuntábamos que ha sido la revelación durante esta semana ha sido noticia Gleyber Torres bueno celebró tres ruedas de prensa en sus primeros dos días en las Grandes Ligas y tan grande ha sido la expectativa de este joven prospecto número uno de los Yankees de Nueva York y el número diez valorado en todas las Grandes Ligas bueno su primer encuentro con los medios de comunicación en la ciudad de Nueva York llegó el pasado día domingo luego el día lunes también emitió algunas declaraciones y ayer nuevamente fue objeto de los medios de comunicación donde bueno quiso hablar acerca de lo que fue su primer imparable y tal como dijimos ayer remolcó su primera carrera en el béisbol de las Grandes Ligas así que vamos a escuchar que fue lo que dijo Gleyber Torres a los medios de comunicación estoy súper feliz poder conseguir mi primer hit después de seis o siete turnos al bate estoy realmente emocionado muy feliz por eso ¿sientes que te hayas quitado algún tipo de presión de encima después de conseguir ese batazo? no realmente a ver el primer día yo quería conseguir ese inatrapable pero no lo hice lo hice hoy con suerte me pude sentir más cómodo y sí di mi primer hit ¿qué te dijeron tus compañeros eventualmente cuando hablaste con ellos en un logado? estaban felices todos estaban muy emocionados ¿qué vas a hacer con la pelota? ¿qué vas a hacer con ella? voy a conservarla para mostrársela a toda mi familia ¿cómo te sentiste hoy respecto a este domingo que fue tu primer día? ¿sentiste que te bajó la emoción? me sentí muy bien a ver estaba súper emocionado el domingo y también súper emocionado pero con suerte compañeros todos han bateado mucho y eso también me tiene muy contento ¿qué tal se siente formar parte de un line up que ha producido tantas carreras como el de hoy? emociona hoy todos los muchachos dieron mucho y yo espero ser parte de eso también muy pronto ¿sentiste que el de hoy fue un día normal en comparación a todo lo que viviste en tu primer día en las grandes ligas? sí también me sentí bien ayer pero hoy igualmente sentí emoción aunque se me hizo un poco más fácil para estar preparado en cada uno de mis turnos el jovencito Gleyber Torres que ha sido noticia en el béisbol de las grandes ligas bueno hoy pues presentamos esta entrevista que sostuvo con los medios de comunicación en rueda de prensa en la cual pues no tuvo mucha presión a pesar de ser un joven todavía y de estar en la ciudad de Nueva York ante todos los medios de comunicación que han acaparado la atención del jovencito Gleyber Torres quien como dijimos ha sido la revelación esta semana ha sido noticia debido a su estreno en el béisbol de las grandes ligas ayer antier conectó su primer imparable y ayer pues remolcó su primera carrera en el béisbol de las grandes ligas por cierto que ya lo apuntábamos Ronald Acuña Jr va a estar hoy en el roster del equipo de los Bravos de Atlanta y se va a convertir en otro venezolano que debuta en el béisbol de las grandes ligas todo el mundo decía quien iba a subir primero si Gleyber Torres o Ronald Acuña bueno fue Gleyber Torres el primero en debutar en el béisbol de las grandes ligas y hoy posiblemente tú se lo haga Ronald Acuña Jr que fue llamado ya por el equipo grande de los Bravos de Atlanta siguiendo con más información de nuestros venezolanos en el béisbol de las grandes ligas vamos a presentar una entrevista que sostuvo Elvis Andrews quien está en un proceso de recuperación recuerdo que está en la lista de incapacitado tuvo una fractura de su codo debido a un pelotazo que recibió bueno la periodista Meli Blanco para el noticiero deportivo en la ciudad de Texas tuvo la oportunidad de conversar a conversar con Elvis Andrews y vamos a escuchar parte de esta entrevista de cómo sigue su proceso de recuperación ante esta situación que le ha embargado en este inicio de temporada en la cual bueno está en la lista de incapacitado el venezolano Elvis Andrews escuchemos a Elvis Andrews tengo muchas emociones encontradas porque es la primera vez que me fracturo un hueso y es la primera vez también que voy a la lista de incapacitados se convirtió en una preocupación muy grande aquí en mi cabeza pensar por momentos que no podría volver a jugar este deporte y pensé luego del pelotazo y si no puedo jugar más ¿qué voy a hacer? bueno tengo a mi hijo puedo jugar con él así que no sería completamente infeliz si no vuelvo a la grande liga pero bueno nada me tomé un par de días finalmente pude tranquilizarme comenzar a centrarme empezar a decirme que todo está en la mente que estas cosas pasan que hay asuntos que uno no puede controlar y después de todo eso bueno ha sido mucho más fácil empezar a rehabilitarme buscando mantenerme bien en condiciones físicas especialmente en mi pierna seguir activo de algún modo tratar de mantenerme en buena forma hasta que pueda empezar a utilizar mi brazo derecho elvis andrus conversando con la periodista meli blanco para el noticiero deportivo y de esta manera bueno habla un poco de lo que ha sido su proceso de recuperación va a estar aproximadamente unas tres semanas fuera de acción el venezolano en ese proceso de recuperación de su fractura en su codo debido a un pelotazo que recibió y bueno ha sido una de las bajas sensibles que ha tenido el equipo de texas que no la ha tenido del todo bien el equipo de texas ha tenido mucho inconveniente en el arranque de esta temporada de hecho marcha en último con ocho victorias y diecisiete derrotas a ocho y medio del primer lugar texas que también tiene al venezolano ronney odor que ya lo pudo reactivar odor también estuvo en la lista de incapacitados pero bueno ahí está el equipo de texas que es uno de los equipos que amplia tiene amplio favoritismo en esa división oeste de la liga americana pero que este año ha tenido un mal comienzo y ya en este instante hoy amanece el equipo de los angelinos en el primer lugar empatado con los astros de houston peleando ese primer puesto de la división oeste de la liga americana hay otras informaciones de nuestros venezolanos en el béisbol de las grandes ligas ya para cerrar la emisión de el día de hoy y uno que también anda en un proceso de recuperación es eugenio suárez el guayanés quien ha sorprendido con la velocidad de su recuperación y comenzará ya a partir de hoy su proceso de rehabilitación en ligas menores con el equipo de cincinnati apenas dos semanas después de haber sufrido una fractura en su pulgar de la mano derecha que lo envió a la lista de incapacitados suárez vivía un tórrido inicio de campaña con su madero cuando recibió el pelotazo mientras tomaba un turno contra jameson taylon el lanzador de los piratas de pixburg los exámenes revelaron la rotura de la ósea y se calculaba que le tomaría por lo menos unas cuatro a seis semanas su reposo en su proceso de rehabilitación así que el venezolano está en este instante recuperándose con rapidez digamos desde el punto de vista y bueno va a tener su proceso a partir de hoy en rehabilitación en triple A con la organización de los rojos de Cincinnati uno que por cierto salió ayer con una lesión en su corva todavía no se sabe si va a estar en la lista de incapacitados es el criollo Villadel García que tuvo que abandonar el encuentro del pasado día lunes debido a un tirón en su tendón de la corva derecha que ocasionó mientras ocurría su corrido en bases en el encuentro de los Medias Blancas de Chicago y los marineros de Seattle el jardinero quedó tendido en el suelo debido a ser atendido por el trainer y este martes va a ser o iba a ser evaluado por el equipo médico para determinar su posibilidad de si va a estar en la lista de incapacitados o va a estar día a día sin duda alguna hasta el momento no pareciera que fuera nada grave pero fue una lesión en la corva es lo que se espera en el caso pues de Avisail García que pues tuvo que salir en el encuentro del pasado día lunes así estamos llegando al final de nuestro espacio por el día de hoy la invitación cordialmente es para reencontrarnos mañana a las 12 y 35 a través de Radio Popular 1130M y recordándoles que ustedes pueden escuchar este programa a través del canal de YouTube Béisbol con Todo Radio allí está colgado nuestro programa de Béisbol con Todo en nombre de Celso Carrasco y José Manuel Domínguez quienes estuvieron en el control de estudio les habló Winston Azuaje con la dirección general del profesor Rodolfo Gutiérrez Malú cordialmente nos escuchamos mañana Dios mediante lo dejo con el buen amigo José Leonida y su programa Arpa que me rinde el sueño ha terminado el encuentro y el equipo de Béisbol con Todo se alzó con el triunfo Winston Azuaje se dispone a descansar y volverá en una próxima ocasión para seguir escudriñando lo mejor de la pelota en Béisbol con Todo por Radio Popular 1130 AM Béisbol con Todo Béisbol con Todo Gracias.